Alex Flores mintió en la hoja de vida que le entregó al Congreso. Fuente Casamacondo. Alex Flores, senador del Pacto Histórico, le entregó una hoja de vida a la Secretaría General del Senado en la que dice ser abogado desde el año 2021. Pero Flores no se ha graduado, como lo comprobó Casamacondo con la Universidad de Medellín. La corta vida política de Alex Javier Flores Hernández ha estado marcada por varios escándalos. Perdió su investidura como concejal de Medellín el 8 de septiembre de 2020 cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia encontró que Flores inscribió su candidatura por el Movimiento Independientes, siendo contratista del municipio, situación que lo inhabilitaba. La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado en noviembre del 2021. En esta ocasión su jefe Daniel Quintero lo apoyó. Somos cientos de miles los que te acompañamos. Todo va a salir bien. Adelante. En octubre de 2020, Flores se había visto inmerso en otra polémica. Se accidentó con su conductor en el carro oficial asignado por el Consejo de Medellín, dejándolo en pérdida total. En vez de contar de inmediato lo sucedido, el entonces concejal respondió tres días después, solamente cuando las fotos del siniestro fueron publicadas en redes sociales. Flores explicó que ese accidentó cuando regresaba de Manizales por la vía Bolombolo, a la altura del municipio de Caramanta, y aseguró que ni él ni su conductor habían consumido licor. La historia se repitió en julio de 2021. El carro que tenía asignado volvió a chocar, esta vez en la urbanización donde vivía, en el corregimiento de Palmitas. Su equipo de comunicaciones afirmó que en el momento de los hechos el concejal no se encontraba en el vehículo. A pesar de que en 17 años no ha logrado obtener su pregrado, Flores hizo campaña al Consejo de Medellín y al Senado como abanderado de la educación. De hecho, ese es el lema que promueve en su sitio web. También se vendió como joven luchador de los barrios más desprotegidos de Cartagena. En enero de 2020, cuando asumió su curul en el Consejo de Medellín, se mudó a vivir a una lujosa casa en la estrella sur del Valle de Aburrá, propiedad de Carlos Alberto Cardona Flores, un contratista del Estado a quien le declararon la extinción de dominio a varios de sus bienes por el saqueo a la isla de San Andrés. Cardona, según la Fiscalía, hizo parte de una red de corrupción en la que participaron una decena de políticos y empresarios. Flores dijo que no conocía al contratista y que compartió el pago del arriendo de 4 millones de pesos con varios amigos, entre ellos José Luis Osorio Galvis, exdirector técnico de la Gerencia Educativa de Medellín y ahora candidato a la Alcaldía de Cartagena por el Movimiento Independientes. Los señalamientos contra el Flores no impidieron que Daniel Quintero Calle lo incluyera en el reglón 11 como su cuota en la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado, ni que Gustavo Petro lo acogiera en sus toldas. En marzo del 2022, durante un meeting del entonces candidato presidencial en el Parque de las Luces, en Medellín, fue grabado cuando a punta de codazos intentaba impedir la presencia de la tarima de la hoy congresista Susana Gómez, conocida como Susana Boreal. El 20 de julio, Flores se posesionó y a los 44 días protagonizó su primer escándalo como congresista. En evidente estado de embriaguez llamó asesinos a unos policías en Cartagena que acudieron al Hotel Caribe, requeridos porque el senador quería ingresar con una joven de 19 años a la que abordó en los alrededores de la Torre Reloj para contratar sus servicios de dama de compañía, como lo contó Noticias RCN. Por este altercado, la Procuraduría lo suspendió ocho meses. Alex Flores inició su carrera de política electoral en Medellín de la mano de Daniel Quintero, con las banderas del movimiento estudiantil del 2018 que paralizó varias ciudades, representando a la Universidad de Medellín, a la que llegó a estudiar Derecho en 2014. «Ya terminé materias, pero aún no me he podido graduar por pobre y por no tener los recursos para pagar los derechos de grado», le dijo al extinto periódico El Mundo antes de su posesión como concejal el 2 de enero de 2020. El senador Alex Flores no dirigenció la hoja de vida en el formato que exige la función pública, sino que envió una en la que aparece sonriendo con su mano extendida y empuñando un lápiz. En el documento se lee que es bachiller del Liceo Panamericano Campes de 2006 y abogado de la Universidad de Medellín 2021. Lo último es falso y no por pobre sino por no haber entregado aún el trabajo de grado.